Cumbia Nova, aunque usted Y esto es para todos aquellos Que sufren por un amor Escúchala Enrique Aguilar Hoy El tiempo va pasando Hoy Hay un cielo cien nublado Mírame No puedo vivir sin ti Ya Ay, no quiero recordarte Pues Ay, mi alma no sepa que Mírame No puedo vivir sin ti Ay, no quiero que te aleje Bójame Atrápame en tus redes Óyeme Todavía estoy sufriendo Has arrancado Mis ganas de vivir Ay, no quiero que te aleje Bójame Atrápame en tus redes Óyeme Todavía estoy sufriendo Todavía estoy sufriendo Has arrancado Mis ganas de vivir Y es que no puedo vivir Vivir sin ti Eje, ejema Hoy su amigo Alfonso Te saluda Cumbia Nova Aunque usted No lo cree Tocale Cabo Hernández Para ti Saray Jiménez Hoy El tiempo ha pasado Hoy Ay, el cielo Se ha nublado Mírame No puedo vivir sin ti Ya Ay, no quiero recordarte Mírame Ay, mi alma No se parte Mírame No puedo vivir sin ti Mírame No quiero que te aleje Bójame Atrápame Atrápame en tus redes Óyeme Todavía estoy sufriendo Has arrancado Mis ganas de vivir Álvarme No quiero que te aleje Bójame Atrápame en tus redes Óyeme Todavía estoy sufriendo Has arrancado Mis ganas de vivir Mírame en tus redes Mírame en tus redes Mírame en tus redes Mírame en tus redes Mírame en tus redes